El exdiputado de Nariño Jairotero promueve con varios sectores políticos y sociales del departamento un encuentro con la bancada parlamentaria para analizar los alcances de la reforma tributaria. Básicamente nos hemos reunido varios sectores, especialmente sectores políticos alternativos, para reclamarle a los parlamentarios de Nariño. Así como lo hicieron para quererse ampliar el periodo, hace pocos días y que fue una vergüenza, queremos nosotros hoy reclamarles a ellos cuál va a ser su papel frente a lo que es la discusión de la reforma tributaria. Una reforma tributaria que hoy la mayoría de colombianos no está en condiciones de hacerla y si hay razones, pues que ellos lo expliquen y cuál va a ser su papel dentro de la aprobación o no aprobación. Pero ese foro no solamente es para los parlamentarios, es para los gremios, para las organizaciones sociales, la academia, que entre todos podamos discutir cuál es el trasfondo de la reforma, para que se piden cuál va a ser el destino de los recursos que se van a recaudar en la reforma y hablar de todo este tema para que la gente por primera vez tenga ilustración de un tema tan importante que a veces no le paramos bolas pero que va a incidir en el bolsillo de todos los colombianos. El político de Nariño dijo que es inconcebible que la ciudadanía tenga que afrontar el pago de nuevos impuestos cuando se necesitaba una atención integral del Estado. Sí, es que eso es lo paradójico, mire, que todos estamos luchando con la presentación de un proyecto de la renta básica para subsidiarle a la pobre gente que hoy se quedó sin posibilidades, se quedó desempleada. Y salimos, al contrario, con una reforma tributaria que graba especialmente muchos productos de la canasta familiar. Pues la ciudadanía está muy molesta y más ahora con la noticia que se supo del senador Jorge Enrique Robledo que dice que gran parte de esta reforma tributaria va a ir a la compra de aviones para una guerra que no tenemos. Sobre sus intenciones de integrar una lista para aspirar a la Cámara de Representantes, el dirigente dijo. Nosotros junto con otras personas que hemos participado en otras ocasiones en el evento político de lograr llegar a un escaño a la Cámara estamos trabajando para lograr una lista multipartidista, multisectorial que abarque no solamente regiones sino también principios, ideales del nuevo país que se quiere porque lo que está tradicional hoy, los que nos están representando tienen una línea enmarcada en apoyar al gobierno. Hoy yo creo que la ciudadanía que está buscando otros caminos y esa transformación va a querer una renovación en el Congreso. Entonces estamos logrando junto con el Polo Democrático, el Partido Verde, la Colombia Humana UP, el Partido del Maíz, AICO, los indígenas, los afrodescendientes, tratar de conformar una lista que sea ecuánime, competitiva y que ojalá tenga el respaldo de todos los nariñenses. El foro con la bancada parlamentaria de Nariño se realizará en los próximos días. Esta semana se espera la confirmación de los congresistas en el evento.